¿Qué es la situación de la fábrica? No sé si llamaba la empresa, pero seguro que la quería mucho. Bueno, el hombre ya es grande, ya se retiró de ese y se lo entregó a su hijo. Y su hijo no ha hecho ni una inversión de ninguna índole. Si la fábrica está en pie ahora, es pura y exclusivamente por el personal que trabaja, tanto efectivo como temporario. Y se ha llegado a la situación ahora que en plena temporada no contemos con hojalata para poder seguir trabajando, ni con materia prima. Usted imagínese, el gerente de la empresa, que es una persona que ha hecho muchos malabarismos hasta ahora para podernos pagar todo eso, nos aseguró el pago de tres meses. A nosotros trabajadores efectivos. Los temporarios es por horas, así que ellos tienen para cobrar esta quincena y después no se sabe. Nosotros tenemos tres meses y después tampoco sabemos. Así que nosotros el año pasado hicimos una movida en Mendoza, en la constructora de Danilo de Pelegrín, que un poco dio resultado, porque después de eso pudimos hacer la temporada que no sabíamos que la íbamos a hacer. Y ahora este año nos encontramos con esta situación en plena temporada. Algo, yo te digo, de los 40 años que trabajo ahí, nunca había una situación que en el mes de enero, no tengamos hojalata ni materia prima. No, nosotros el único plan donde podemos echar mano es que los medios conozcan, los políticos que conozcan, ¿no es cierto? Por eso nos hemos juntado en este espacio, que tiene mucha concurrencia.